Les cambio de tema y les hablo de Shakira. Aseguran ahora que este final que nosotros podríamos pensar bueno para Shakira legalmente no sería tan bueno porque al parecer ahora que se quiere mudar acá a Miami pues se está enfrentando una resistencia de algo que ella a lo mejor no se esperaba y es resistencia de los niños porque ellos no se quieren ir de Barcelona. Ahí tienen todos sus amiguitos, ellos viven ahí, han hecho toda su vida y están felices. Pero pues al parecer la cantante tuvo que postergar el viaje hasta mediados de enero para poder ver si convencía a sus hijos. Lo positivo de todo esto es que hasta ahora pues tendrá más tiempo para a lo mejor encontrar una niñera. Le podemos ayudar, le podemos ayudar. ¿Hay un que te quieres poner de niñera? También cobran bien, cobran bien niñeras, sí, cómo no. Pero sí es lógico que los niños muestren un poco de resistencia después de haber, no sé cuántos tienen los hijos, 11 años, por lo menos toda su vida con sus amigos, en su club, en su idioma, con su ambiente, con su también familia porque estaban las dos partes, estaba la familia de Shakira pero también estaba la de Piqué que de repente se tengan que venir a mudar y que todo sea nuevo para ellos es difícil. Claro, definitivamente eso siempre va a ser difícil para los niños. Gracias. Gracias. Gracias.